Son muchas y variadas las manifestaciones clínicas que han presentado los pacientes con COVID-19 y esto incluye cinco formas de manifestaciones cutáneas dermatológicas las que vamos a revisar hoy día junto a la doctora natacha quesada y el doctor en casa estamos junto a natacha quesada dermatóloga que nos va a ayudar a entender hoy día más sobre las manifestaciones cutáneas es decir manifestaciones que se presentan en la piel de pacientes COVID-19 muchísimas gracias natacha por estar hoy día junto a nosotros gracias claudio un saludo a todos y feliz de hablar de este tema tan interesante ya que como estamos en pandemia hemos ido aprendiendo con esta enfermedad no como tú contabas en este COVID-19 era una enfermedad para nosotros desconocida entonces todos estamos atentos los síntomas respiratorios y todos los síntomas sistémicos y lo peligroso de la enfermedad sin embargo se fueron desarrollando en españa en italia te acuerdas que eran los primeros que las noticias más cercanas que nos llegaron llegaban los informes de lesiones cutáneas tipo sabañones principalmente en las manos y en los pies de mucha gente que tenía casos de COVID y ahí empezaron a ponerle ojo a eso aquí a nosotros nos pasó en chile cuando ya empezó el pic del COVID empezar a ver gente que escribía que tenía la atención online por reacciones urticariformes que son como esos ese es ese eritema esa lesión roja que se hincha que aparece y desaparece esa forma de alergia que la gente dice medio urticaria medio alergia es como como cuando camarón me da la urticaria ya ese tipo de presentación que nosotros decíamos similar a pitirias y rosada de gilbert empezó a aparecer y ahora ya sabemos si con el transcurso y el y la descripción de todos estos cuadros que de un 2 hasta un 20 por ciento son manifestaciones cutáneas imagínate del COVID entonces es súper interesante porque en realidad es una enfermedad sistémica es decir afecta todo el cuerpo correcto ahora estas manifestaciones cutáneas y te lo cuento por un caso que me llegó una paciente que hizo la enfermedad y posterior los últimos días empezó con manifestaciones cutáneas y le han durado semanas después de haber estado de alta comillas de la infección viral digamos de la tos de la fiebre de todas las manifestaciones que ya conocemos es posible que esto se vaya prolongando después bueno hay un grupo de patología sobre todas las reacciones urticariformes ya sea maculares es decir que son sin relieve ya sea vesiculares significa que sean como ampollitas como la peste cristal esos pueden ser generalmente al inicio y también los sabañones esos que acabamos de decir pueden aparecer como al inicio incluso puede debutar en sabemos que no es matemática pero puede pasar que debute con estas enfermedades también existe otras respuestas que nosotros estamos estudiando de cobit cuando se habla de piel y cobit nosotros sabemos que muchas de las respuestas son secundarias a ese proceso inflamatorio tan severo que genera el cobit en todo el organismo como enfermedad sistémica a nivel de los vasos sanguíneos por eso el uso de muchos fármacos también dan como consecuencia una secuela cutánea imagínate entonces pueden quedar con reacciones que nosotros decimos exantemas por fármaco ya asociado a la inmunosupresión del cuadro ya entonces no significa que no se traten de lo con todo lo contrario cada vez los esquemas dicen que hay que tratarse muchísimo y que el cobit en sí tanto en los pulmones como en las formas neurológicas y las formas cutáneas también demoran en resolverse si te diste cuenta que mucha gente le cuesta mucho restaurar la parte que el cobit afectó entonces puede ser el caso de tu de tu de tu paciente que en realidad uno no tendría que hacer el diagnóstico ver el causal ver si es por cobit también que es lo difícil del manejo no sí que eso que eso es interesante también porque porque claro hay lesiones cutáneas tuviera ser producto del virus hay cinco formas descritas están los medicamentos que también pueden producir no cierto efectos secundarios cutáneos y también hay que olvidar que una vez que generas inmunodepresión producto de este virus no es cierto que tiene todo tu sistema inmune tratando de trabajar en contra de eliminar este enemigo pueden también otras enfermedades virales que están latentes también aparecer en ese minuto o no por su hemos visto imagínate que aquella persona como tú dices en el caso de tu amiga la persona que tuvo cobit se agrava el herpes simple el fuego de la boca le crecen más las verrugas de la tenía dos en la mano ahora tiene 100 euros bueno es increíble como se agravan por la inmunosupresión entonces en realidad es es importante comprender que el tratamiento precoz el diagnóstico precoz las etapas en las que estamos tratando y como tú decías en piel para que la gente tenga tensión porque a veces dice no es de la piel es una alergia no en la piel te pueden pasar como sabañones que son en las manos en los pies te pueden dar urticaria ya sea en manchitas que son máculas como alergia algún remedio o te pueden pasar vesículas eso significa como ampollitas chiquitas que pueden ser pocas o pueden ser muchas en todo el cuerpo ya también te pueden dar formas que nosotros llamamos de libidos reticulares entonces sí es difícil explicar pero yo explico así mira es como cuando uno se pone en las piernitas el guatero por mucho tiempo queda esa mancha blanca y roja ese tipo de lesiones quedan son son respuestas vasculares que uno sabe que algo le está pasando en las piernas uno ve esa esa mala circulación y llegan los casos graves que señal de mal pronóstico y que dios quiera que nadie lo tenga en donde ya hay necrosis entonces uno ve que las partes de esto suele pasar nosotros no vemos porque los ven los los que están hospitalizados no es cierto que ya son partes de la de la situación terminal del paciente desde que importante también dar aclarar que muchas de estas patologías excepto bueno cuando hay daño ya cutáneo como la necrosis no cierto que son procesos más más difíciles de revertir porque hay tejido muerto no cierto y entra en otra área uno espera el ciclo del virus no cierto el virus termina su vida se va del organismo digamos el sistema inmune logra combatirlo y después todo debiese paso a paso volver a la normalidad si es súper importante al menos como médico hablo no sólo no como dermatóloga a pesar de que no soy especialista en infecto contagioso ni nada hacerle comprender a los pacientes que lo importante es conocer el virus y comprender que hay que tener un diagnóstico precoz porque el virus entra por la nariz y por los ojos es cuando no usas mascarillas cuando te saltó una partícula los ojos él queda incubando imagínate en la garganta digamos aquí porque es el oro faringe hacia atrás se replica el malvado se replica por eso me preguntaron alguien en en la prensa me dijeron una tacha porque no se pega por la piel en eso y si tengo una herida y la persona que me dio la mano tiene cobert porque necesita el cobert le gusta esta parte de nosotros aquí se replica y aquí genera la maldad y él decide para dónde se va a dirigir ese periodo donde él se está replicando es de entre y ese sabe que es hasta siete a diez días los primeros siete días son vitales por eso eh empiezan después a generar la propia enfermedad no es cierto y ahí es importante porque en la primera fase tienes que ir al doctor porque te va a dar tratamiento ya tenemos ya no es algo tan desconocido estamos con un año de enfermedad entonces el 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 infecto te va a dar tratamiento para evitar que llegues a la tercera fase que es la hospitalización entonces es importante tratar temprano y ahora que tenemos vacuna estamos un poquito más tranquilos una tacha de lo que comentaba respecto de las lesiones cutáneas la mayoría de estas lesiones que tiene tienen obviamente tratamiento que son de contención de manejo por por ese periodo digamos pero van remitiendo no es cierto son para dejar tranquilas las personas también respecto al pronóstico que tienen este tipo de lesiones si conforme el virus va saliendo de tu cuerpo nosotros tenemos que comprender que es una enfermedad que tiene comienzo y tiene fin y que los estados que se van agravando son los difíciles pero la mayoría de gente hay que acordarse que hay asintomáticos entonces las lesiones por ejemplo urticariales hay gente que le dio uno le pidió el COVID el PCR le salió positivo y ya no le duele ni la cabeza y está con estas ronchas que aparece desaparece se agravan y conforme vaya saliendo el virus de su cuerpo el sistema inmune deja de alertar porque la urticaria es una alerta es es este caso este el COVID yo lo llamo el gran imitador porque no sólo en dermatología ha imitado enfermedades imita muchas enfermedades y agrava muchas otras ya entonces por eso es tan interesante esta patología y le tenemos tanto respeto fíjate así es natacha muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa gracias por darnos este tiempo para poder conocer más de las manifestaciones cutáneas la mente que se produce el COVID en la piel hoy día en doctor en casa muchas gracias por tu tiempo a lo importante recordar también a las personas de dermaline si nos puedes dar datos también de cómo las personas pueden llegar a tu consulta y también a consultar este mismo tipo de patología con ustedes lindo bueno agradecerles a todos espero que les haya servido feliz recibimos en dermaline este con un equipo de dermatólogos que tenemos estamos con mucho amor y con mucha mucha ciencia para recibirlos en dermaline que está en en triple w dermaline punto cl y en el corazón de apoquindo los esperamos muchas gracias con un corazón grande como tiene el dermaline para atender a sus pacientes y que me consta muchísimas gracias por estar con nosotros que tengas una bellísima jornada cuídate muchas muchas gracias un beso a todos si usted quiere volver a ver este contenido lo puede hacer en nuestro canal de youtube un doctor en casa y también seguirnos en nuestras redes sociales siga junto a nosotros un beso a todos un beso a todos ¡Gracias!